El estudio ya se encuentra con nosotros, también uno de los representantes que estuvo en este evento y que apuesta también a fomentar la producción nacional y que apuesta también a que se siga avanzando en este tema industrial a través del diálogo. Ya está en el estudio Luigi Pizella, quien es el presidente de Conindustria. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Bien, usted fue parte de esta conferencia del diálogo, estuvo allí, también tuvo derecho a palabra, donde usted desde este espacio comentaba lo importante de recuperar la producción nacional, lo importante de trabajar en disminuir las importaciones y cómo usted evalúa esta reunión, los acuerdos que se llegaron allí y lo importante de avanzar en el diálogo para lo que ustedes esperan y que el sector empresarial pueda seguir creciendo en el país. Sí, evidentemente para nosotros lo fundamental es el diálogo, el diálogo con todos los que ejercen el poder, con todos los que determinan y tienen influencia en cambiar leyes y todo ello. Y comenzamos este diálogo hace dos años y tenemos muchísimas más reuniones de lo que a veces la gente piensa. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad que todos esos obstáculos o esos factores que inciden de manera negativa en la producción nacional se reviertan. Es básicamente lo que hacemos desde Conindustria, desde todas nuestras cámaras cúpulas, es eso, esa es nuestra función de ser, determinar los problemas e influir en políticas públicas para que no solo fortalezcan a la industria nacional, que eso es sinónimo de fortalecer los empleos, es sinónimo de fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de la gente y es sinónimo de una mayor recaudación. En la misma medida que nosotros tengamos mayor actividad económica, lo formales y se formalice todo esto, nuestra contribución va a ser mayor al fisco y evidentemente eso contribuye al país en un todo. En ese escenario, ¿cuán importante es no solo avanzar en el diálogo interno en Venezuela, sino también ese diálogo que se está llevando fuera de nuestro país, entre el gobierno nacional y un sector de la oposición, en esos acuerdos que se lograron en Barbados y que tras esos acuerdos que se firmaron, vimos que se ha levantado parte de las sanciones, donde esto también puede permitir que desde el sector empresarial haya nuevas oportunidades? Tal cual, es una excelente pregunta y amplia. Todos estos acuerdos a que llegamos a que haya una flexibilización mayor de las sanciones. Es bueno explicarle a la gente que nos escucha. Ya había desde hace un año una flexibilización de las sanciones en cuanto al petróleo, pero con una sola empresa que era Chevron. Esta flexibilización que se dio hace poco o ya cercana al año, pues era muy restrictiva. Es decir, Chevron podría aumentar su producción hasta 200 mil barriles diarios, sin inversión. Y el único que podría comercializar ese petróleo era Chevron y en Estados Unidos. La cobranza la traía Chevron en dólares, pero la inyectaba directamente en los bancos o en las mesas de cambio. Y el resultante de ello, que eran los bolívarios, era lo que recibía PDVSA o el Banco Central de Venezuela. Eso es lo que había. Nuestras expectativas, evidentemente, para seguir aumentando los ingresos del Estado y con ello ir paleando y neutralizando el déficit fiscal que existe, era necesario obtener mayores ingresos. No solo en el área petrolera, sino también en las otras áreas, gasífera y en el caso que se dio ahora también con el oro. Retomando ello, evidentemente, y nos escucharon todos los medios, hacíamos votos por una mayor flexibilización de las sanciones, no solo en el área petrolera, sino en la parte energética completamente y también en el área de electricidad. Nos esperábamos o bien que a Chevron se le autorizase una cantidad superior o que se incorporaran otras empresas y utilizaran el mismo esquema de Chevron. Bueno, para nuestra sorpresa, a raíz de estos diálogos que se están dando entre la oposición o que se dieron entre el gobierno, pues una flexibilización mayor con lo cual nos sorprendió. ¿Qué quiere decir esta flexibilización de las sanciones y cómo está dado? ¿Cuál es el contexto? Bueno, es por seis meses, evidentemente en su primera etapa, pero no pone un techo. Es decir, y tampoco nombra ninguna empresa. Todas las empresas que quieran venir a invertir o de las cuarenta y tantas empresas que en Venezuela están y hacen una explotación conjuntamente con PDVSA, pueden hacerlo. No hay limitación de inversión, es decir, pueden hacer una inversión y ellos fijar cuál es el techo de producción que ellos bien tengan a invertir. Pero adicionalmente a ello, se libera el Banco Central de Venezuela, es decir, ahora nosotros podemos vender directamente en los Estados Unidos, el Estado o PDVSA puede vender directamente en Estados Unidos y recibir una transferencia producto de esa venta. Esa es una ventaja enorme que anteriormente no existía. Y desde el Banco Central de Venezuela, también puede transferir al Banco de Venezuela de manera tal de drenar el mercado con los dólares que allí hagan falta. No es solo, es el único beneficio que hay. Venezuela está alrededor de unos 800 mil barriles diarios en la actualidad. Parte de ello se vende en el oriente del país y para evadir las sanciones se entregaba entre un 30 y 40% de descuento para otorgarlo. A una distancia mucho mayor y el ingreso del dinero era bien complicado. Pues ahora, sin necesidad de aumentar la producción, ya tienes un 30 o 40% adicional de ingreso. Y si a ellos le suman lo que puedan extraer y vender todas esas empresas que a bien tengan afiliarse, pues el beneficio va a ser enorme o va a ser mucho mayor. Y para seguir hablando de esos beneficios, los vamos a hacer luego de la pausa. Nos corresponde ir ya a un corte, pero es importante hablar de esos beneficios y también en cuánto tiempo de plazo podremos ver cómo eso beneficia a la economía de nuestro país. Más adelante seguimos conversando con Luigi Pizella, presidente de...